Una mujer dio a luz a un niño mientras era asistida por los médicos de la ambulancia de servicio en el peaje de la autopista 6 de noviembre como parte del programa de protección y asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas. La señora fue identificada como Francisca Jaques, encarnación de 28 años de edad, residente en Quitasueño de Caina. Ella era trasladada por sus familiares a un centro de salud para dar a luz, pero al presentarse la emergencia en la carretera se detuvieron en el peaje donde se encuentran la grúa, taller y gomero móviles y así como una ambulancia para los casos de asistencia vial que se presenten en la autopista. Los médicos asistentes fueron el doctor José Piña y otros.